hola buenas voy a subir un vídeo de última hora y es que parece que según las redes sociales vas con ella a fichar a alamar peter base americano joven de 23 años creo que va a ser 24 y bueno es un base que ya comenté en su momento en verano dentro de cuatro bases interesantes de la liga turca junto con sema cristo lorenzo brown y robert johnson que recordar mencioné a alamar peter es un base zurdo que que tira mucho la verdad que el tema si en su día comenté de web welding que necesita mucho a long para asumir sus puntos lo mismo le ocurre a alamar peter en eeuu en nueva york en concreto tienen buena prensa allí en un blog se le llega a comparar siempre con sus reservas a kerry arvin por su capacidad de dribbling y cómo saca el tiro pero que necesita progresar mucho en el año pasado en turquía hizo más de nueve puntos por partido y en el bursa sport y si destacó en eurocup que hizo 18 puntos casi cinco robos siete asistencias en promedio en tres partidos hay que señalar tampoco tres partidos buenos pues perfecto pero pero hay que ver con más recorrido y con más tiempo lo que puede llegar a dar la mar peter sí que él viene de equipo el bursa sport que que se distingue por fichar algunos americanos marial sayok el canadiense que ahora está en fernabache jugó el año pasado allí en ese equipo y christians el base de asbel y que el año pasado estuvo en maccabi también su primera experiencia no porque vino de bélgica perdón una su una experiencia destacada fue en la liga turca y de ahí lo fichó el maccabi quiere decir que este equipo el bursa sport sí que tiene un ojo para para jugadores que vienen del otro lado del charco vamos a ver si se confirma quizá ahora mientras estoy subiendo el vídeo se hace oficial porque parece que el jugador ya en su perfil de instagram ya dice que viene a jugar ya a la cd y parece que pues eso aris barcas en euro hubs sí que lo da casi por el por hecho y encestando también vamos a ver qué pasa con la mar peter sí sí puede ser solución un poco a lo que le pasa a basconia anotadores pero vamos a ver si se puede encajar con jugando con valdina al lado y con con un equipo que necesita acertar y no cometer muchas pérdidas vamos a ver qué pasa con amar peter sí sí se confirma su fichaje por basconia venga hasta ahora